así vamos empezando este proyecto es el día número 2 venimos a poner bloques y luego vamos a poner la pared ese es el proyecto que vamos a tener un proyecto que vamos a poner bloques y y y y un baile miren aquí estamos viendo a los chavos trabajando duro pero con una temporada de hielo hielo por todos lados pero hoy va saliendo el sol así que en un ratito más todo esto se va a ir prendemos videos for for these guys it's a new friend right here carson nicolas manuel juan y vamos avanzando con el proyecto y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!